El dolor de su alma también han tenido que reconocer, el propio Trump lo ha dicho, que esto ya es algo al interior de su país, que ya no depende del exterior, ni de mexicanos, ni de musulmanes, ni de nada, es algo, es doméstico, es algo de su país. Y lo interesante de esto, Nacho, es la serie de demandas que va a presentar, o la demanda que tendrá varios vertientes el gobierno de nuestro país, porque lo que se anunció en este mensaje también de Ebrard es que se va a presentar una demanda en contra de esta persona, el autor de todo esto, un joven que es de 20, 21 años, que incluso va a solicitarse la extradición, algo que no va a suceder porque los estadounidenses tampoco extraditan a sus ciudadanos, pero que también van a... Va a dejar un precedente. Va a dejar un precedente, pero esto también va a servir para que en las investigaciones se presente una demanda contra quienes le vendieron, ¿no? Todo esto, o sea, quienes son las tiendas responsables. Ya no solo se van con quien tiene, la tiene, ¿no? Sino quien se las vendió. Van por una demanda civil, ¿no? Que después en Estados Unidos son multimillonarias. Y bueno, si se convierte en la famosa class action, ¿no? Estas donde se suman todos los afectados, ahí se pueden sumar todas las familias de las víctimas, etcétera, contra los negocios que se dedican a venderlas. Y entonces él les dice, ¿saben qué? Bueno, va a ser esa demanda y hoy Obrador, pues evidentemente apoya, porque es una instrucción de él, un acuerdo con Marcelo Ebrard que ya se está implementando, no solo va a ser la nota diplomática, hay que la indignación, ¿no? Si no, ya también esto puede cambiar un poco el escenario de las cosas. La discusión eterna que nunca lleva nada allá en Estados Unidos, ahora eventualmente con esto puede dar un giro, le puede dar una idea, alguna agrupación ciudadana allá, presentar demandas, muchas cosas que tal vez no se han dado. Pero también les dijo, y eso es lo que comentó en la mañanera, pues hay que fortalecer, utilizar ya las leyes para hacer estas restricciones más duras y que no se pueda comprar en el soper, como sucede ahorita. Esto comentó Obrador. Nosotros somos muy respetuosos de lo que decidan otros gobiernos, pero pensamos que estos lamentables hechos que se presentaron en Estados Unidos deben de llevar a la reflexión, al análisis y a la decisión de controlar la venta indiscriminada de armas. Lo digo con todo respeto, no es nuestro ánimo entrometernos a la vida interna de ningún país, pero sí debe de replantearse este asunto, porque afecta mucho en este caso a los estadounidenses y también nos afecta a nosotros. Vamos a ser lo que nos corresponde, siempre respetuoso, al derecho ajeno, no intervenir en asuntos internos de otros países para que de esta manera también nosotros podamos mantener nuestra soberanía. Y por cierto, Mauricio, te comento que esto de... porque lo que no se dice mucho, incluso Obrador no le comentó lo de la invasión hispana, porque finalmente es el motivo político, porque hay muchos tiroteos, pero este en particular ha sido distinto porque se ha revelado que hay un motivo político, además que, por cierto, no mataron al atacante, así que puede seguir hablando, que finalmente Trump lo inspiró. Es algo que también ha... Escribió un manifiesto en una página de internet. Pero que también es que dan en evidencia en los medios grandes como Fox News, por ejemplo, un medio trumpista. ¿Tienes por ahí el video? de un conductor muy famoso en Fox News que se llama Tucker Carlson, de YouTube, ¿no? Que al final es este... incluso hizo en un... No, ya lo sé encontrar. Hizo en una editorial hace poco, ahí se lo encuentro yo, que México, escucha bien, era un enemigo de Estados Unidos, que al final éramos una potencia enemiga. Potencia extranjera hostil. Sí. Así dijo. Sobre todo dijo que los aranceles pueden ralentizar la economía de Estados Unidos, pero son necesarios. Esto en el marco de las tarifas. Ahí fue donde nos señalaron a nosotros que queríamos invadir a Estados Unidos y que por eso estábamos enviando a los mexicanos y por eso queríamos quedarnos con su economía. Ahí es donde salió todo esto a relucir, sembrando este mensaje antihispano. Y fíjate que ese fin de semana también se dio una serie de eventos en las redes sociales donde unos jóvenes agarraron a golpes a un apoyador de Trump y donde un apoyador de Trump se agarró a golpes y se le abalanzó a un viejito de 60 años anti-Trump. Eso fue esa misma mañana. Apareció en las redes sociales y de repente yo lo estaba checando y de repente veo, empiezo a ver lo de Walmart y ahí te das cuenta cómo esto se está desbordando. La gran preocupación al final del día es que esto apenas se está iniciando en el plano electoral y conforme avance ya y se acerque la elección se preocupan muchos allá de que esto vaya todavía a intensificarse aún más. Los seguidores que están con Trump y quienes ya no quieren que Trump se mantenga en la presidencia, el propio Trump no ha contribuido con este debate que ha tenido con estas cuatro legisladoras de diferentes orígenes étnicos que básicamente ya muchos lo han acusado a él de ser justamente racista, de decirles a ellas pues si no les gusta aquí váyanse y regresense a vivir de donde vinieron. Entonces esto ha impulsado mucho este debate y también con demasiada malicia y desafortunadamente porque la oposición no debe ser eso se está colgando de este tipo de tragedias para generar, hacer una especie de comparación empiezan a decir ¡Ay! Así como Trump lo hace en Estados Unidos así Andrés Manuel lo hace en México. ¡Ay! Es que aquí nos están causando mucho daño cuando el discurso es completamente distinto. Es más, ellos... Aquí es el discurso del supremacista Moreno, Mauricio. Sí, pero ellos mismos, por ejemplo, estaban en contra de que los ayudara y se les ayude a los centroamericanos. Ahorita lo están diciendo, ¿no? O sea, si ellos estuvieran en Estados Unidos estarían diciendo lo mismo de los mexicanos. ¿Por qué los ayudas? ¿Por qué destinas dinero? Es lo que dicen ahorita. ¿Por qué mandas dinero a Centroamérica? ¿Por qué inviertes en ayudarlos? Ellos mismos están también sembrándolo de esta manera y ahora se hacen como que las víctimas y sobre todo señalando a Andrés Manuel que lo está haciendo, que no es cierto, que es algo completamente distinto. Bueno, pues este hace el tema. Obviamente va a seguir dando mucho de qué hablar. Unos superchats por acá. ¡Cayero, Mauricio! ¡Qué bueno! ¡El ganso informativo! ¡El ganso! ¡El ganso informativo! David Millán, gracias a los amigos de El Chapu Channel, desde Bridgeport, Connecticut, cuando van a ir a la mañanera. Chavos, en septiembre vamos a ir. Sí, Vale Gómez, muchas gracias. A Twin Lakes Auto Parts también. A María Franco también. A Twin Lakes Auto Parts otra. Salud desde Dallas, Texas. Salud hasta Dallas. Alfredo Araujos, gracias. Y Demian Nietzsche. ¿Pueden hablar de por qué ha caído el peso y qué puede hacer el GOP para amortiguar su caída? Está cayendo el peso porque el día de hoy el yuan, China, perdón, devaluó su moneda, el yuan de manera muy importante, histórica desde niveles que no se ha visto desde el 2008, desde la crisis mundial. Y esto ha generado que todas las monedas se desplomen respecto al dólar. Porque lo que están haciendo es un boicot al dólar, que el dólar se encarezca demasiado para que las mercancías gringas sencillamente no se vendan en todo el mundo. Se toca compensar, si tú me pones impuestos, entonces mi moneda va a ser más barata y básicamente te va a costar lo mismo allá adentro. O sea, finalmente te voy a seguir ganando. Esa es parte de la estrategia porque Trump revivó todo este asunto. Anunció una serie de tarifas adicionales incrementando las que ya se tenían de los productos chinos es la respuesta de China a todo esto porque el reto que les dijo es este. Dicen los chinos, dice Trump, es que ustedes están esperando que me relijan o que no me relijan. Y no, vamos a acabar con este juego del gato y del ratón. Ahí les van los impuestos, de una vez. Y por cierto, nada más para acabar el tema, fíjate lo que hizo hoy Uruguay. Algo también inédito. Emitió una alerta de viaje a Estados Unidos, Mauricio. Eso, bravo. Ante la creciente violencia. Bien, muy bien. Una sopa de su propio chocolate. Muy bien, Uruguay. Por eso también hay otro país que ha restringido o ha puesto una alerta de viaje hacia Estados Unidos. Por lo mismo, que es China. China también tiene una alerta de viaje a Estados Unidos. Ya también les toca jugar este mismo juego, ¿no? Y sobre todo es esta nueva serie de medidas. Ya México va a presentar una demanda. Es algo inédito también en este sentido. Ya está lo de Uruguay. Obviamente la guerra comercial con China presiona más la hegemonía de Estados Unidos. a ver si efectivamente puede con el mundo o no. Ese es el reto en el que se está poniendo Donald Trump. Y sí son varios cambios. El mismo también está cambiando radicalmente la geopolítica. Dios interés estar enfrontada. Tenemos que ver su echo. Gracias.